¡Hola Clipetes! ¿Qué tal todo? Aquí estamos una vez más con un videorama y un videorama muy especial porque tenemos uno de los gadgets más esperados del último año Se trata del Samsung Galaxy S3 ¿Y por qué están esperados? Estaréis preguntando algunos Porque los Samsung Galaxy S han sido los únicos capaces de plantarle cara de frente al iPhone No en vano el Samsung Galaxy S2 vendió más de 20 millones de unidades Y bueno, solo deciros que de este terminal que se empieza a vender el día 29 de mayo ya hay más de 10 millones de reservas En este caso la gente de Samsung ha hecho mucho hincapié en un eslogan Hecho para humanos e inspirado en la naturaleza ¿Lo de la naturaleza? Pues lo vemos bastante claro Ya que como veis es un smartphone que no es tan cuadrada como la anterior generación y que tiene unos acabados muy redondeados Este es un terminal en blanco y también se puede encontrar en un azul pibel Pero si hablamos de diseño tenemos que hablar de pantalla Una pantalla que ha llegado hasta las 4,8 pulgadas Como veis de altísima calidad y además tiene una resolución de 1280 x 720 La pantalla ahora no es Super AMOLED Plus sino que es HD Super AMOLED También conocida como Pentile Las ventajas que tiene esta pantalla con respecto a la anterior Es que tiene unos colores más naturales Los del Galaxy S2 eran un poco más saturados La pantalla es más brillante Y además es una pantalla que es más estable en el tiempo Porque las anteriores versiones Si que es verdad que con el tiempo Iban perdiendo los rojos Iban haciendo que las imágenes tendiesen más a verdes, azules Otra cosa a destacar de la construcción Es que ahora tiene un acabado Hyper Glass ¿Esto qué significa? Pues que ahora es bastante más robusto Como veis el Galaxy S2 además pues se podía llegar a doblar un poco Este no, este imposible Y la pantalla además por su lado es Gorilla Glass versión 2 Pregunta del millón ¿4,8 pulgadas es muy grande? ¿Es muy pequeño? Pues esto como ya sabéis depende mucho de los gustos de cada cual Y aunque siempre que veis una pantalla en mis manos Decís que es gigantesca Oye que no tengo las manos tan pequeñas El caso es que este yo no sé si es por el acabado Que es muy suavecito O porque es extremadamente delgado Y con la pantalla muy grande La verdad es que ya se me ha ocurrido tres veces Ninguna de ellas se me ha quedado al suelo Pero puede que sea una cuestión de tiempo Procesador que sé que estáis deseando saberlo Cuatro núcleos El procesador es un Exynos Y va a 1,4 GHz La memoria es una memoria de 1 GHz Y la verdad es que usándolo se nota que es muy 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 fluido No se queda bloqueado y va muy rápido Además en pruebas de laboratorio que se han hecho de forma independiente Ha demostrado ser uno de los procesadores más potentes que hay Y para alimentar ese pedazo de procesador Y esa pedazo de pantalla Necesitamos pues una batería de alto rendimiento 2.100 mAh Dicen los de Samsung que da para un día, día y medio El día y medio yo no tengo tan claro Si lo utilizas así le das mucha caña Pero sí que es verdad que parece que dura bastante También es cierto que se calienta Si se calienta pues prácticamente como todos los dispositivos Que necesitan de un alto rendimiento Pues porque consumen muchísimos recursos Pero es que esta batería tiene otra cosa muy especial Y es que tiene integrado el chip NFC Ya sabéis Near Field Communication que es el que sirve Para pasar archivos de un smartphone a otro O cualquier otro dispositivo Siempre y cuando estén cercanos ¿Con esto qué sucede? Pues que resulta que si no utilizas una batería de las oficiales Pues pierdes el NFC La batería va integrada aquí Y en esta parte de detrás Una vez quitada la tapa Podemos ver también Que tenemos para una microSD Porque os digo La capacidad de almacenamiento puede ser de 16 de 32 o de 64 gigas Pero si queréis más capacidad Siempre podéis utilizar microSD Aquí iría la micro SIM Micro, ojo Y en la parte de arriba Pues tenemos la cámara de 8 megapíxeles Tenemos el flash LED Y tenemos aquí el altavoz La cámara es capaz de grabar vídeo en Full HD Además el terminal por supuesto Es capaz de reproducir esos contenidos en Full HD también Que no se me ha olvidado Que utiliza Android 4.0 Ice Cream Sandwich Pero lo han integrado de una forma bastante peculiar Porque ya sabéis que con la nueva versión Los comandos de menú, de home y de ir hacia atrás Se integran directamente en la interfaz del terminal Pero los de Samsung parece que no les ha gustado mucho Y han querido dejarlo fuera del teléfono Con lo cual veis aquí que esto se enciende Y que además siguen manteniendo un botón físico Aquí, es el que nos lleva a la pantalla principal Esto ya es una cuestión de gustos A mí particularmente me gusta que esté separado de la interfaz Pero también es verdad Que el teléfono tiene tan aprovechada la superficie con la pantalla Que hay veces que estos botones Puedes llegar a tocarlo sin querer A mí ya me ha pasado alguna vez Pero bueno, si tienes cuidado Puede que no te pase Aunque no creo Pero vamos a terminar de verlo físicamente Por aquí tenemos la conexión Mini Jack Para unos auriculares Por aquí tenemos el control de volumen En la parte de abajo Tenemos la conexión micro USB Que ya sabéis que es para cargar o sincronizar Si queréis hacerlo en el ordenador Por aquí tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo Y si lo miramos por delante Además del botón físico Tenemos la camarita frontal de 1,9 megapíxeles Que es capaz de grabar vídeo en HD A 30 fotogramas por segundo Pero esta cámara No solo sirve para hacer videoconferencias O hacerte fotos autorretrato No, sirve también para que el teléfono Te vea, te reconozca Y actúe en consecuencia Por ejemplo Que tú tienes puesto que la pantalla se apague a los 15 segundos Bueno, pues si el teléfono sabe que tú la estás mirando Aunque no estés tocando nada de la pantalla Va a seguir encendida el tiempo que tú la observes En este caso la cámara se merece una mención especial Por varios motivos Primero porque han optado por una cámara de 8 megapíxeles Mejorando la óptica Porque para qué quieres una cámara de 12 megapíxeles Que luego las fotos te va a costar compartirlas Un triunfo con tanto peso Y además pues le han puesto algunas características muy chulas Como por ejemplo Un modo ráfaga de 20 fotogramas por segundo 20 fotos ¿Que no os lo creéis? Pues aquí están todas las fotos Y luego además La sección de fotografía Tiene una cosa que se llama Social Tag Que es capaz de reconocer a tus contactos Y además Como van asociados a tus redes sociales Y a sus emails y todo Pues puedes realizar acciones directamente sobre las fotos Incluso ver su estado Otra de las cosas a destacar Es su voz S O S Voice Que si activamos Pues vemos que nos enseña el micrófonito Para poder realizar acciones sobre él Las acciones No son bajo lenguaje natural Sino que son bajo órdenes Buscar Llamar Escribir Llamar Juan Castro Mil Me pregunta que cual quiero Móvil Y entonces se pone a llamar a Juan Castro Mil Por ejemplo Hay otras cosas que puedes hacer En las recomendaciones Y cuando te dice que es lo que puedes hacer Te dice por ejemplo Que altura tiene el Everest Evidentemente yo he hecho la prueba Que altura tiene el Everest Y me dice que no tiene la respuesta Que si quiero mirar en la web Claro Si es que yo espero que mires en la web No que tengas tú la respuesta dentro Así que En este caso Tendrían que afinarlo un poquito más ¿Qué tiempo hará mañana en Madrid? Y me dice el tiempo de Berlovski Que no sé dónde está Esto yo creo que todavía Lo tienen que afinar un poco Porque a pesar de que sí que me reconoce Madrid Y además es capaz de reconocer español Y estas cosas Pues parece que me está hablando De una ciudad Que debe estar muy lejos de aquí Poner la alarma A las 7 de la tarde Guardar Y ya tenemos nuestra alarma Y además aparece en la parte de arriba En la de tareas En definitiva Entiende perfectísimamente Porque además ya sabéis Que Android tenía reconocimiento de voz antes Y entiende perfectamente Lo que le estamos diciendo El problema Lo tiene a la hora de ejecutar algunas acciones Que todavía está un pelín verde Esperemos que hagan actualizaciones Y que esto vaya mejorando con el tiempo Porque desde luego promete Y luego además Pues tiene otras cosillas muy interesantes Como por ejemplo El S-Beam Que funciona más o menos Como el Android Beam Solo que utilizando Wi-Fi Direct Que es una forma muchísimo más rápida De pasar los archivos Cuando tienes dos dispositivos juntos Simplemente Tienes que tocar Y se pasa la información Así Y otra cosa muy interesante Es el All Share Play Que te permite compartir Tus contenidos multimedia Incluso otro tipo de archivos Desde tu teléfono Desde tu smartphone A tu tablet A la televisión Incluso a la cámara de fotos Que ya sabéis además Que hace poco lanzaron Una cámara con Wi-Fi Los de Samsung y tal Así que muy práctico Para poder tener Tus contenidos multimedia En cualquier lugar de la casa Dropbox Con tu Galaxy S3 Tienes 50 GB De almacenamiento gratuito Eso sí Durante dos años Para que puedas Subir todos los archivos Y compartir los archivos Igual que lo haces Con tu ordenador Por ejemplo Esto no significa Que haga backup Si no Solo significa Que es un servicio Que ya sabéis Que es un servicio En la nube Donde poder Mantener tu información Y además de esto Tiene un montón De servicios más De estos S Y una cosa muy divertida Y es que cuando Tú estás mandando un mensaje O estás con un contacto En la pantalla Si te acercas El teléfono a la oreja Lo llama directamente Así que bueno Por todo esto Y por mucho más Que no por su precio Que va a rondar Los 700 euros Se ha ganado Un super sello clipete Y ya sabéis Que si queréis saber más Sobre smartphone O sobre cualquier otro gadget Podéis visitarnos En Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama Es verdad Es verdad Es verdad Y ya sabéis Que se hagan más Y ya sabéis Y ya sabéis Que se hagan más Y ya sabéis